La policía y fiscalía investigan los móviles de dos asesinatos cometidos en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Están ya tras la pista de los sospechosos. Hay profundo dolor y desconsuelo entre los familiares del joven de 31 años de edad, quien fue asesinado en la cooperativa Ángeles II de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil con un disparo en el tórax. La mamá del tipo que disparó a mi esposo, le vino con insultos a agredirle a ellos. No sé en qué momento ella me lanzó un patillazo en la cara, como pueden ver tengo aquí una herida, y yo me caigo, él me ayuda a levantar y ahí viene el hijo y le dice que sí, que no se meta con su mamá, que despelearan ellos, que él era hombre, que eso, que lo otro, y comenzó a agredirlos con insultos. Entonces el tipo se acerca, mi marido se le acerca y le dice que si quieres pelear peleemos. Y él saca el arma, entonces él le dice que me vas a matar. En la segunda vez que le dijo que me vas a matar, sacó el arma y le disparó aquí. Vino el hijo de ella, ahí lo agredí a mi hijo. O sea, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás discutiendo con mi mami? Cuando mi hijo no estaba discutiendo, mi hijo le estaba diciendo, comadre, yo no tengo nada que hacer con el problema de mis aijados. Eso reclámale a mi compa, ¿ya? Entonces en eso dice que, cuando acordé que el chico se le va encima a mi hijo, mi hijo se defiende, como todo ser humano. Pero es lo que mi hijo da la vuelta, ¿ya? Mi hijo se cae, a lo que él levanta, ahí lo dispara. Ahí lo dispara, inocentemente a mi hijo. Lo que refleja la autopsia es que él muere por una hemorragia interna provocada por un disparo a la altura de su pecho. Queremos justicia, queremos justicia porque que no quede impune la muerte de mi hermano. La policía y fiscalía investigan el caso. En una discusión que tenía con otra persona, ha procedido a dispararle en la humanidad de este ciudadano, a llevarlo inmediatamente al hospital Guayaquil, falleció. No se ha podido todavía aprender al causante del hecho que está plenamente identificado. La fiscalía también investiga el crimen de un joven de 19 años de edad en la cooperativa Las Mercedes de la Isla Trinitaria, quien recibió un disparo en la cabeza. El obsiso conversaba con otra persona, de repente aparecieron dos individuos portando armas de fuego y procedieron a disparar contra la humanidad de estas personas, pero logrando impactar al hoy obsiso. No hay detenidos. No, no hay aprendido. La fiscalía junto con la Policía Nacional han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho. Estaríamos hablando de un asesinato, podríamos estar en una pena de 22 a 26 años. Informó Rosalena Vasco.